Muy buenas a todos chicos, estoy aquí con Razor en esta entrevista online después de su victoria en la última jornada de la temporada de regular contra Vitality. Razor, habéis tenido una partida de 50 minutos contra un rival que a priori iba a ser muy asequible, sin embargo se os ha complicado. ¿Qué ha pasado en esta partida? Yo creo que en esta partida ha sido más el tema de que ambos equipos tenían un poco de escalado, o mucho escalado, entonces ambos equipos tampoco querían forzar demasiado. Entonces nosotros hemos jugado una partida controlada, hemos asegurado dragones, hemos ido pillando objetivos poco a poco, y pues nosotros somos un equipo que no solemos carrelear por la botlane, y pues hemos querido probar un poco el tema de jugar con vivo y como main carry, full scaling, y pues para demostrar a la gente que sabemos jugar más que mid to jungle, ¿sabes? Fíjate, justo tenía una pregunta preparada para ti sobre el tema, ¿cómo habéis hecho esta transición para que B-Boy empiece a ser un super carry como ha sido hoy? Porque ha reventado, o sea, ha habido un momento en el que estaba en botlane contra tres, se ha hecho a uno y a los otros dos los ha dejado a uno de vida. ¿Cómo habéis entrenado, cómo habéis cambiado vuestra estrategia, cómo ha sido el proceso para que B-Boy alcance esa importancia, esa relevancia en partida? A ver, B-Boy ya de por sí es un super carry, o sea, tiene las mecánicas de un cristo y eso todo el mundo lo ve, pero el tema es más que nos cuesta jugar por la botlane por el tema de comunicación, que no nos acostumbramos del todo a sacar ventaja alrededor de botlane por ese tema, pero estamos trabajando en ello y poco a poco vamos a querer ser más versátiles para el tema playoffs, y porque aún nos queda un largo recorrido juntos. ¿De dónde viene esta alerta de, oye, tenemos que cambiar, tenemos que ser más versátiles? ¿Cogió el entrenador y os dijo, oye, mirad chicos, tenemos que hacer esto si queremos ganar o cómo os disteis cuenta, por así decir? No, es como, sin más, un equipo que solo tiene un estilo de juego, en mi opinión, es muy fácil encontrar las debilidades, entonces sí puede ser más flexible en cuanto a jugadores, a carries, una partida yo puedo carrilear con eco, otra partida podemos carrilear por top, por medio, en plan, si somos versátiles somos más difíciles de predecir, y eso es lo que creo que hace un equipo más fuerte. Y ahora que tenéis, o estáis entrenando esta versatilidad, ¿qué opciones os veis para playoffs? Porque, te cuento, o sea, mi pregunta en realidad iba a ser, ¿cuáles son los puntos fuertes de Misfits a la hora de afrontar esos besos 5 que vais a echar en playoffs? Porque, por ejemplo, tenemos a G2 que tiene una champion pool inmensa, por no decir toda la champion pool posible, y luego encima tiene mucho talento individual. Está, por ejemplo, Mad Lions y vosotros, que tenéis la ventaja de que al ser equipos formados por jugadores tan nuevos, tenéis el factor sorpresa a vuestro favor. ¿Qué más podéis tener vosotros para sorprender, para poder llevaros un mejor de 5? Hombre, yo creo que vamos a ir muy, muy bien preparados para el mejor de 5. Sí que llevaremos algún pick por ahí curioso, que no se juegue mucho y demás, o que nosotros creamos que va bien. Y, pues, yo creo que el tema de la motivación y demás, yo creo que somos un equipo que, aunque vayamos 0-2 perdiendo, no nos vamos a rendir, y vamos a intentar darlo todo hasta el final. Sin embargo, yo creo que hay equipos que en el best of five es como que son muy emocionales, y nosotros estamos trabajando en eso, para no venirnos abajo y poder remotar. Hablando de veniros abajo, ¿cómo os sentisteis el fin de semana pasado? Cuando terminasteis 0-2, no conseguiste ninguna victoria, y, de hecho, si Excel llega a ganar sus partidas, os hubierais jugado los play-offs, realmente. ¿Cómo os sentíais todos? A ver, bueno, lo de Excel tenían el calendario un poco complicado y demás, pero después de perder 0-2 la semana pasada, en parte nos vino bien, en el sentido de que fue muy fácil reconocer nuestros fallos y mejorarlos, y ahora mismo estamos trabajando en mejorar eso en lo que fallamos, y yo creo que vamos por el buen camino. O sea, si realmente no hubiésemos perdido esas partidas, y las hubiésemos ganado, a lo mejor en playoffs nos hubiésemos llevado un golpe de realidad, porque no hubiésemos fixeado esas pequeñas cosas que nos fallan, ¿sabes? ¿Sabrías identificarme más o menos cuáles son esos fallos, esas taras que tenéis? A ver, no lo quiero decir por el tema de dar demasiada información, pero es problemas que tenemos en el tema de comunicación, por así decirlo. Aún así, os habéis clasificado, te felicito por ello. ¿Cómo te sientes tú personalmente al haber llegado en tu primer split de leg a Playoff? Coño, en plan... Yo sinceramente cuando entré no me lo esperaba, y yo quería dar lo mejor de mí, y realmente ponerme a prueba, a ver dónde está mi sitio. Y pues me estoy acostumbrando a ganar, y joder, si está muy bien ganar, y pues llegar al primer split a Playoffs, obviamente es un sueño para mí. A ver hasta dónde puedo llegar. ¿Sientes, a lo mejor, excesiva presión, o te has sentido presionado en algún momento al ver que tu nombre es como el de la revelación, el que está llevando a Misfits a estos buenos resultados? ¿Sientes algo de responsabilidad o de presión extra por ser uno de los mejores jugadores ahora mismo? Siempre siento responsabilidad porque yo creo que el trabajo de un jungla en un equipo es muy importante, entonces siento como que todo el early game está en mí, y que si vamos bien o vamos mal va a ser gracias a mí, y por parte de que la gente me esté valorando demasiado, no siento nada de presión. Yo sigo jugando como estoy jugando, y pues lo único que siento de presión es que la gente cada vez va mejorando más, los equipos van mejorando más, y que o trabajas lo mismo que ellos o trabajas incluso el doble, o te van a superar poco a poco. Así que aquí yo sé que no tengo que parar, tengo que seguir trabajando, y pues a ver hasta dónde puedo llegar, donde es mi límite. En una de nuestras últimas entrevistas me confesabas que a veces te ponías nervioso en stage, pero que ya no era un factor importante a la hora de jugar. Ahora que volvéis a jugar desde vuestras oficinas o desde donde estéis jugando, que también te pido que me lo cuentes, ¿cómo te sientes tú jugando así? Pues sinceramente, las primeras semanas que jugué en stage sí que me afectó y jugué bastante mal, estaba como demasiado nervioso. Luego me acostumbré al stage, y estaba como en mi salsa y demás, y ahora que se está jugando en line creo que a mí me ha perjudicado por el tema de que me había acostumbrado tanto al stage, y por ejemplo los jugadores en stage en mi opinión juegan de otra manera. Por ejemplo, equipos como Shalke, Vitality, que no tienen nada que perder, están en casa, están como jugando en script normal, entonces juegan mucho más agresivo, y yo creo que yo me he estado acostumbrando a seguir los pasos que tienes que hacer como en jungla, e intentar leer bien el mapa, y pues ahora que la gente juega online, es como que a veces se saltan esas cosas, entonces son más complicados de predecir. Así que yo diría que me he perjudicado, pero tengo que hacerlo bien en ambas, en stage y online. ¿Y desde dónde estáis jugando? Porque yo sé que vosotros tenéis unas oficinas, en las cuales, lo sé porque hemos ido allí a grabar tremendos memazos, y sé que vivís separados también. ¿Cómo estáis jugando? ¿Desde dónde estás jugando? ¿Desde dónde me hablas, Razor? Sí, pues ahora mismo te hablo desde la oficina, que es donde acabamos de jugar el partido. Nosotros tenemos la suerte de tener el apartamento en el que vivimos los jugadores, bastante cerca de la oficina, entonces podemos salir a la calle, y en uno o dos minutos ya estamos en las oficinas. Así que lo que hacemos es ir rápidamente a las oficinas, y aquí nos quedamos todo el día hasta que juguemos el partido. O sea que estáis entrenando las oficinas y todo, ¿no? Eso es, eso es. ¿Y habéis tenido algún problema técnico con todo este tema del coronavirus? ¿Alguna movidilla que hayáis tenido? ¿Alguna dificultad? O sea, no, en plan, es el tema de, por ejemplo, el internet de Berlín, y que pues obviamente van a haber problemas, por ejemplo, a Dan se le ha caído en la partida una vez, y cosas así, pues son cosas que pasan, ya que, en plan, en stage nunca va a pasar eso, pero aquí cada uno, todo el mundo no tiene unos internet de 10 y nunca fallan, ¿sabes? Así que sí, hay algún problemilla, incluso el ping que es un poco mayor, algunos días más que otros. Hoy, por ejemplo, hemos jugado a 53 de ping, creo, cuando en stage jugamos a 7, y yo de por sí en solo Q juego a 30, así que, en plan, esos pequeños detalles se notan, pero tampoco nos podemos quejar, se juega todo el mundo así. Una pregunta que estoy haciéndole a todo el mundo que voy entrevistando ahora que estáis jugando online, ¿crees que esto puede ser determinante para vuestros players? ¿Puede llegar un equipo con 7 de ping y ganaros simplemente por esa diferencia? A ver, es que, en plan, tú tienes que imaginarte que nuestro AD Carry, B-Boy, está acostumbrado a jugar a ese ping en Corea, y, pues, cuando juega en stage, es como si estuviese de vuelta en Corea, y, pues, a ver, también se nota a mí, y yo también lo noto que estoy acostumbrado a jugar a 30 de ping o así, se nota mucho que va más fluido el juego y es más fácil de lanzar skills o don't gear y cosas así, pero todo el mundo jugamos prácticamente en las mismas, en el mismo ping, así que tampoco nos podemos quejar. Bueno, eso está bien. Bueno, Razor, pues ya para ir terminando, más o menos, ¿qué te esperas de estos play-offs? Pues yo me espero dar un buen papel y, coño, si nos ponemos a creer, plan a soñar, yo me veo yendo a semi, llegando a la final, si todo va según lo previsto. ¿Semifinales sería un resultado bueno para ti? ¡Oh, hombre! Ya estar en play-offs es un resultado perfecto. Claro. Semis ya, ni te cuento. Qué bueno, pues a ver si se acaba el confinamiento y podemos salir a celebrar vuestros éxitos. Razor, ¿un mensajito que le quieras enviar a tus fans, a la gente que te sigue? Nada, gente que... Muchísimas gracias por lo típico, ¿sabes? Muchísimas gracias por apoyarme y demás. Le diré a Jandro que a ver si para mañana con traje 2 no me dan una puta Sejuani. Y nada, pues eso, que queda poquito de split y si me dejan los aviones y demás, pues me iré para Españita en breve. Muy bien, Razor, pues muchas gracias por esta entrevista. Y nada, chicos, muchas gracias a vosotros por haberla visto. Espero que os haya gustado. Recordad que tenéis esta y muchas más en el canal YouTube de la LVP. Hasta luego. Bye.